¿Consideras que ha sido ofensivamente el mejor partido de Alianza? No, no, la verdad es que hemos generado mucho estos últimos partidos, solo que este partido pues pudimos concretar las oportunidades que tuvimos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó en todo caso? Yo creo que Alianza viene teniendo un plus que se llama sacrificio por el compañero, ¿no? Todos venimos corriendo y eso es lo más importante, ¿no? ¿En tu caso, un primer tiempo mejor que el segundo? El desgaste se va sintiendo, igual los partidos, los tiempos son completamente distintos, ¿no? Yo creo que pude aparecer más en el primer tiempo, pero en el segundo también corrí, metí y a las finales lo importante es lo que haga el equipo dentro del campo, ¿no? ¿Qué ganaste tú llegando al equipo desde que llegaste, sientes tú? ¿Qué evaluación haces desde que llegaste, en cuanto a evolución del equipo? No, yo creo que simplemente se acabó la mala racha, ¿no? Habían empezado Alianza con pie en pie izquierdo porque la pelota no quería entrar y pues gracias a Dios estos últimos partidos la pelota está entrando y estamos pudiendo sumar, ¿no? ¿Para qué esta Alianza? Para luchar hasta el final, ¿no? ¿Qué significa eso? Pelear arriba, queremos campeonar, de eso estamos seguros.